Fusilamientos a civiles que eran lanzados a fosas comunes, inyección de pestes y enfermedades a prisioneros de guerra, violaciones masivas y empalamiento de infantes. La falta de escrúpulos y el desprecio por la vida humana eran parte de la ideología imperial. Afortunadamente, el eje salió derrotado y sus líderes tuvieron que comparecer ante la ley internacional. Debido al salvajismo nipón, los aliados decidieron llevar a cabo un proceso sin precedentes en el corazón del archipiélago, los juicios de Tokio. Durante casi tres años se repasaron cientos de crímenes brutales, teniendo como resultado ejecuciones y penas severas, aunque también dando lugar a polémicas que aún hoy siguen debatiéndose. En esta entrega de Historia Militar, te invitamos a uno de los eventos más importantes de la posguerra para conocer cómo se pagaron las atrocidades del Japón imperial. En plena Segunda Guerra Mundial, los líderes aliados Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin, emitieron una proclama fundamental para la historia. En ese documento anunciaban que cuando terminase el conflicto, todos los líderes militares del eje serían juzgados por sus delitos. La determinación fue ratificada durante las conferencias de Teherán en 1943, Yalta en 1945 y Potsdam ese mismo año. Una vez finalizada la guerra en Asia el 15 de agosto de 1945, el ejército de los Estados Unidos ocupó la totalidad de Japón y gran parte de las antiguas colonias asiáticas del país. Desde ese momento se inició la persecución y detención de los altos miembros del Estado y Ejército nipón, culpables de algunas de las atrocidades más desgarradoras de la época. Los aliados sabían que el archipiélago había actuado con brutalidad. Es por eso que, en paralelo con el juicio de Nuremberg, se constituyó un Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente. El objetivo era juzgar a los imputados de los crímenes recogidos en un documento conocido como Carta de Londres. La Academia de Guerra de Tokio fue el lugar escogido para llevar a cabo los juicios, ya que era uno de los pocos edificios que aún seguían en pie al terminar la contienda. Así comenzaba el proceso, presentando a uno de los cientos de testigos de la masacre. Antes de indagar en este aspecto, hablemos primero de la composición de ese jurado. El tribunal estuvo integrado por un panel de jueces designados por los países victoriosos de la guerra. Estaba claro que, junto con el conflicto, los aliados también habían ganado el derecho a escribir la historia, y eso implicaba juzgar los crímenes del enemigo. Los países participantes fueron Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, China, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, India y las Filipinas. La gran presencia de naciones asiáticas se debe a que muchas de ellas fueron las que sufrieron las actividades del ejército imperial nipón. La fiscalía estuvo dirigida por el estadounidense Joseph Keenan y contó con fiscales de todos los países que nombraron jueces en el tribunal. El 8 de agosto de 1945 se comenzó a trabajar, pero se tardó casi un año en recolectar los documentos necesarios, apresar a los acusados y constituir un caso sólido. Durante los últimos meses de 1945, los miembros de los organismos defensores y acusadores laboraron a contrarreloj para sostener sus posturas con evidencia. Lo tétrico es que los cadáveres de las víctimas aún estaban frescos. Las miles de tumbas y centros de detención instalados por Japón estaban cerca de zonas urbanas y eran de fácil acceso para los investigadores. Más adelante te detallaremos qué clase de atrocidades acontecieron dentro de sus paredes. Escuchemos los testimonios de un ciudadano chino que recordó el trato que recibieron sus mujeres. El 3 de mayo de 1946, el equipo de fiscales liderado por Keenan presentó las acusaciones, responsabilizando a varios funcionarios, generales y líderes nipones de fechorías contra la paz, las cuales rompían con los tratados de crímenes de guerra firmados previo al conflicto. El volumen de los documentos era tan grande que se tomaron varias semanas para poder completar la lectura y presentación de los hechos, cada uno con un morboso lujo de detalles. Una vez que se concretó esta primera parte, era momento del largo y tortuoso debate sobre las responsabilidades y las sentencias apropiadas para cada acusado. En total, los juicios de Tokio duraron más de dos años y medio y se escucharon los testimonios de 419 testigos, con un total de 4.336 muestras de evidencia, incluyendo aportes de casi 800 especialistas. Fue el proceso judicial más extenso y complejo llevado a cabo en Asia, el primero de su tipo, tanto por la cantidad de personas que participaron como por la naturaleza de los crímenes que eran evaluados. Desde masacres masivas llevadas a cabo en China, en los diversos campos de concentración instaurados por el imperio en la zona de Manchuria, al maltrato y ejecución de prisioneros de guerra. Esto último era uno de los puntos centrales, ya que los soldados capturados que no se resisten a ser apresados deben ser tratados con humanidad. Sin embargo, dentro de las cárceles niponas, esa palabra no existía. Hambrunas y golpizas eran lo más frecuente, al punto de matar a garrotazos a decenas de norteamericanos y chinos. A continuación, veremos material registrado durante la liberación de soldados del Tío Sam. La sonrisa del soldado es la de un hombre que prueba comida y cigarrillos por primera vez en meses. Los testimonios dan cuenta de raciones ínfimas, de solo un cuenco de arroz al día. Gran parte de la brutalidad ejercida por Japón fue descubierta durante este largo y tortuoso juicio. Por ejemplo, la tenebrosa labor de los Buntai-joe, una suerte de capitanes dentro del sistema penitenciario nipón. Esos sujetos estaban a cargo del manejo de los prisioneros de guerra y eran quienes frecuentemente ejercían las torturas y castigos más sanguinarios sobre la población carcelaria. Lo increíble es que no se limitaban a golpear y hambrear, sino que aplicaban la imaginación para aumentar el dolor de sus víctimas. En su repertorio se encontraban métodos como el de forzar a los prisioneros a consumir litros de agua al límite de la asfixia para luego aplastar el abdomen mediante el salto de una persona. Esto provocaba vómitos, sangrados y daños irreparables en el tracto estomacal. De acuerdo con los descubrimientos del Tribunal de Tokio, la tasa de mortalidad entre los prisioneros de guerra de los países asiáticos invadidos por Japón era del 27%. Más allá de este dato general, había un hecho fundamental que involucraba al emperador Hiróhito. El líder retiró las restricciones que mandaban el derecho internacional sobre el tratamiento de detenidos de origen chino. La decisión fue ratificada el 5 de agosto de 1937 y daba carta blanca a los torturadores nipones para eliminar arreos oriundos de China. Es por esto que solo 56 cautivos de guerra de ese país fueron liberados después de la rendición de Japón. La aniquilación fue prácticamente total. Rudolf Joseph Ruhmel, profesor de ciencia política en la Universidad de Hawái, sostiene que entre 1937 y 1945, el ejército japonés asesinó entre 3 y 10 millones de personas. Dentro de esa cifra se encontraban unos 6 millones de chinos, indonesios, coreanos, filipinos e indochinos. La nacionalidad no es un detalle menor, ya que uno de los grandes motores de los crímenes nipones era una ideología racial bastante similar a la propulsada por el nazismo. El imperio japonés inculcó en su población que existía una superioridad innata en ellos. El dominio de Asia no solo era una posibilidad, sino que era un derecho para la nación suprema de la región. Desde este punto de vista, las otras poblaciones eran poco más que animales que merecían el peor de los tratos. No importaba si para lograr esas conquistas se debía fusilar a miles de personas, violar a sus esposas y asesinar a sus hijos. Dominar la zona era el destino manifiesto de Japón y emplearon todo su poder para lograrlo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se revelaron los casos de tortura y experimentación en humanos dentro de unidades niponas especiales. La infame Unidad 731 empleó patógenos y enfermedades que eran inyectadas en prisioneros chinos de la región de Manchuria, con el objetivo de ver los resultados en el cuerpo humano. Si bien no es estrictamente el uso de armas químicas, lo que está severamente regulado por la ley internacional, sí es un procedimiento inhumano que tiene como fin la instrumentación de virus y pestes como herramienta de destrucción. Lo increíble es que estos crímenes no fueron incluidos dentro del juicio de Tokio, lo que sorprende ya que se trata de algunas de las actividades más atroces de todo el conflicto. Es como no juzgar lo acontecido en Auschwitz durante los juicios de Nuremberg. Una similitud llamativa entre los procesos judiciales llevados a cabo en Alemania y Japón es que en ambos casos no se pudo procesar a los líderes de los países. Por un lado, Adolf Hitler se s*** en su búnker, evitando caer en manos de la justicia aliada. Por otra parte, el emperador Hirógito fue eximido de comparecer ante la ley, pero por un motivo radicalmente distinto. Los aliados encabezados por el general estadounidense Douglas MacArthur postularon que ejecutar al emperador haría imposible la recomposición de las relaciones con el archipiélago. Japón era una nación prometedora, y en Washington tenían bien en claro que el mundo del futuro incluía una presencia constante en ese enclave en el corazón del Pacífico. Para poder llevar a cabo esa estrategia, eran necesarias algunas concesiones, como perdonarle la vida a Hirógito, evitando la humillación máxima del imperio. Pero no todos los referentes nipones corrieron la misma suerte. Otros tuvieron que recurrir a tácticas desesperadas para evitar la vergüenza. Muchos de los responsables japoneses acusados prefirieron que se s*** antes que ser detenidos y juzgados frente a los ojos del mundo. Por ejemplo, el general Korechika Hanami, ministro de la guerra, escogió expiar su gran culpa recurriendo al seppuku, el ritual de s*** japonés. La práctica consiste en cortarse el abdomen con una navaja especial en una posición específica, y es la única manera de recobrar el honor antes de morir. Por otra parte, el vicealmirante Takejiro Oniji, el creador de los pilotos kamikaze, acabó con su vida al no poder honrar ni a su pueblo ni a su emperador luego de la derrota contra los aliados. Su influencia durante el último tramo de la guerra fue inconmensurable. Debido a sus órdenes, se dieron imágenes como las que veremos a continuación. En una vuelta increíble del destino, Oniji acabó con su propia vida de la misma manera en que cientos de pilotos kamikaze fallecieron al estrellarse contra navíos enemigos. Esos hombres entregaron su vida al servicio de Japón para líderes que no tenían reparos en sacrificar a su pueblo a cambio de perpetuar un conflicto ya perdido. Hideki Tojo había sido primer ministro de la guerra japonesa y era considerado por ambos bandos como el arquitecto de los conflictos en el Pacífico. El hombre comprendió que, si se s***, se atribuiría por completo el fracaso y la derrota frente al enemigo. De esa manera evitaría el deshonor a la familia imperial y otros referentes importantes de Japón. Tras la llegada de la policía militar norteamericana a su casa y una vez comprobadas sus credenciales, Tojo se retiró a sus habitaciones, tomó una pistola que guardaba para tal fin y se disparó en el pecho por encima del corazón. Tras varias horas esperando a un médico norteamericano y después de saturar la herida, Tojo sobrevivió ya que no se disparó con precisión. Durante su juicio se dio uno de los momentos más extraños del proceso. Yumei Okawa, famoso intelectual nipón pronacionalista, palmeó la calva de Toyo provocando la sonrisa del ministro de guerra. No se conoce el motivo para esta acción, pero Okawa luego fue exonerado de los cargos por no estar mentalmente apto, ya que sufrió diversos colapsos nerviosos durante el juicio. Más allá de esta pausa cómica, el proceso continuó hasta la resolución final. Entre 1946 y 1948, el representante australiano Sir William Flood Webb fue el encargado de dirigir las 417 sesiones que concluirían con 7 sentencias a muerte, 6 cadenas perpetuas, una condena de 20 años y otra de 7. Los sentenciados a perecer en la horca fueron generales de gran peso durante la campaña. Kenji Doihara, Koki Hirota, Seijiro Itagaki, Heitaro Kimura, Akira Muto y el antes mencionado Hideki Tojo. Las ejecuciones se dispusieron para el 25 de noviembre, pero fueron suspendidas porque los abogados defensores presentaron un recurso al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Mientras tanto, toda la población de Japón esperaba el resultado de ese juicio histórico. Tras examinar la apelación, el Tribunal Supremo dio a conocer su decisión el 20 de diciembre con un conciso comunicado. El general MacArthur ha sido elegido y actúa como comandante supremo de las Fuerzas Aliadas. El tribunal militar ha sido instituido por el general MacArthur en su calidad de órgano ejecutivo de las Fuerzas Aliadas. Por lo tanto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no tiene poder ni autoridad para revisar, confirmar, rechazar o anular la sentencia. De aquí que la petición sea desestimada. Los criminales iban a sentir el nudo ajustándose en sus cuellos. Así, tras ser rechazado el recurso, los siete condenados a la horca pasaron sus últimos días de vida en la cárcel de Sugamo, tranquilos y resignados a su suerte. La víspera de la ejecución, fijada para la medianoche del 22 de diciembre de 1948, los acusados solicitaron hablar con un sacerdote budista y escribieron cartas a sus familias. A las 23.40 del 22 de diciembre, un oficial estadounidense acompañado por una escolta armada despertó a los siete condenados, que tras haber asistido a un brevísimo servicio religioso, fueron conducidos al patíbulo en compañía del sacerdote budista y un capellán de la prisión. El primer grupo de condenados accedieron a la llamada Cámara de la Muerte, donde en el centro, muy iluminada, les esperaba una plataforma en la que se habían levantado cinco orcas. Hideki Toyo, que fue el primer acusado en subir al patíbulo, rehusó las raciones militares norteamericanas y solicitó platos tradicionales japoneses, aferrándose hasta el último instante a su cultura. Toyo se acercó al cadalso vistiendo un descolorido uniforme de auxiliar del ejército, sin grados ni condecoraciones. Una vez los cuatro acusados estuvieron encapuchados, el silencio se rompió con un inesperado grito de ¡Banzai! un alarido de guerra de los soldados japoneses. Las cuatro trampillas se abrieron a la vez. Tras la ejecución, los cuerpos fueron cargados en camiones de la policía militar y llevados al crematorio de Kuboyama. Las cenizas se trasladaron a un destino secreto y los periódicos publicaron una poesía que Toyo había dictado antes de morir. Adiós a todos, hoy atravesaré las montañas terrenas y gozosamente entraré en los campos de Buda. Palabras muy serenas para el responsable de innumerables atrocidades. Además de los condenados a muerte, todas grandes figuras del ejército nipón, también se sentenciaron penas menores a miles de soldados. Esos juicios fueron llevados a cabo en distintos puntos del Pacífico y algunos se extendieron hasta 1951. Sin embargo, la mayoría de esos criminales recibieron castigos ínfimos que en muchos casos ni siquiera fueron cumplidos. Tras las ejecuciones y para rebajar la tensión entre los diferentes representantes de los acusados y los fiscales, un miembro de la defensa declaró que la paz tenía que reinar entre los pueblos. Los Estados Unidos debían olvidar Pearl Harbor y los japoneses Hiroshima y Nagasaki. Hoy en día, Japón es su principal socio militar en el Pacífico y hogar de la séptima flota de la Armada. El debate sobre la legalidad y los objetivos de los juicios de Tokio comenzó ya desde su inicio. Uno de los principales puntos de objeción fue que tanto los jueces como los fiscales pertenecían al mismo bando, quitando objetividad al resultado del proceso. Además, un factor muy discutido fue la exclusión de algunos de los responsables más peligrosos y dementes, como aquellos que operaban la unidad 731 o el propio emperador Hirógito. Nos gustaría que seas parte de este debate. ¿Crees que los juicios de Tokio fueron adecuados a la altura de las atrocidades realizadas? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. A casi 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades que acontecieron en ese periodo aún son materia de estudio. ¿Cómo afrontar esos pecados? Es una incógnita que todavía no tiene respuesta. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina